Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Lupita y en este video vamos a estar abriendo mi cajita La campaña número 15 de Belcor Entonces, pues bueno, mi cajita se siente pesada Esta cajita, pues la verdad es que me da mucha emoción abrirla junto con ustedes Porque revisé en mi página web y según ahí lo que decía es que me habían llegado varios productos de regalo Entonces quiero ver si de verdad vienen en la caja Porque hay veces en que como que la web está medio rara Y cuando facturo y al siguiente día me meto a revisar Pues dice que me enviaron productos y que realmente cuando me entregan el pedido pues no vienen en la caja Entonces pues no sé qué pase ahí Bueno, mejor vamos a abrir la caja, entonces vamos a empezar con este video Pónganse cómodas y los invito a que sigan viendo este video Y pues sí, aquí tengo mi caja, les digo que está algo pesada Pero está pesada porque pedí unos body splash que me habían, que me pidieron más bien Y listo, así es como se ve nuestra caja por adentro Empezamos con estas colonias que les digo que me pidieron, estas son de Pink Pomelo Son de Pink Pomelo, son colonias refrescantes de 200 mililitros Y estos son de Saison, de estos me pidieron 5 1, 2, 3, 4 y 5 Aquí vienen estos, miren, me pidieron estas 5 colonias, de hecho estas ya las voy a entregar ahorita Porque estas de hecho ya me las pagaron por adelantado Desde hace como una semana o hace dos semanas más o menos me pagaron estas colonias Y estas huelen bien rico, yo tengo una y huele más o menos como entre dulcecito y fresquecito Después por aquí sale también esta otra colonia, pero esta es del aroma de Uva Kiss Y esta que pedí se la quiero regalar también a la chica que me pidió esas colonias Porque les digo que siempre me hace pedidos grandes, entonces le quiero regalar esta Porque ella creo que ya conoce todos los aromas El de sandía, el de pera, este de Pink Pomelo Y le hace falta conocer este, entonces se lo quiero regalar Lo siguiente que sale por aquí es este primer que me gusta mucho Este lo pedí para mí, este viene de 20 gramos Y lo pedí porque ya no tengo Bueno, sí tengo, pero me queda ya bien poquitito Y eso que no lo uso todos los días Nada más en los días que sé que voy a grabar o que voy a salir En esos días sí me pongo mi primer Pero si estoy aquí en la casa, no, no me pongo nada Entonces pues déjenme enseñarles cómo viene Y este es uno de mis favoritos Es de Estudio Look Aquí ya es con la nueva imagen Y me gusta mucho Me gusta porque no deja sensación grasosa ni nada Deja la piel bien suavecita, así como muy parejita la cara Entonces siento que prepara muy bien la cara para recibir el maquillaje Y también por eso es uno de mis favoritos de Sizen Esta cajita de aquí trae un concentrado firmeza Bueno, es un suero intensivo facial Que dice que tiene complejo de caviar verde Más ingredientes marinos Y bueno, esta es de la línea de Essica Y bueno, déjenme abrirlo porque este también lo pedí para mí Y este lo pedí porque lo encontré a un muy buen precio en nuestra página Entonces pues lo aproveché Porque de verdad es que sí estaba súper económico y accesible Entonces pues no podía dejar pasar esta oportunidad Y ya me hace falta un suero de día porque solamente tengo el de noche El de la línea nocturna de Level Entonces quiero un suerito de día Y así es como se ve, miren Se ve bien padre, se ve como muy lujoso siento yo Viene de color azul, su tapita es dorada Aquí tiene la pompita, es de color blanco y es de vidrio Ahí está Y no sé cuántos gramos tenga Ah, tiene 28 mililitros Y en el envase dice que es libre de alcohol Libre de parabenos Dermatológicamente probado Y dice que no obstruye los poros Entonces pues se oye muy bueno Miren, así es como se ve la pompita Y tiene un aroma bien rico Como fresquecito Ya más adelante también les platico O les hago una mini reseña Contándoles qué tal me fue con este producto El siguiente producto que pedí para mí Fue este desmaquillante Porque ya se me había terminado el que tenía Y tomé uno de los que tenía en stock Entonces esto lo quiero igual para tenerlo en stock O por si se me llega a acabar el otro Pues ya tengo aquí como uno de reserva Pero pues yo creo que todavía va a durarme el que tengo Porque lo acabo de abrir apenas ayer Entonces pues bueno, este lo voy a tener en stock El siguiente producto es esta cajita Y aquí viene una fragancia de la línea de Saison Este dice que es el Pure Vibes Es de 45 mililitros Me gusta la textura de la cajita Y bueno, la iba a destapar Pero qué creen, que viene aquí como con un tipo diurex A ver si se alcanza a ver No creo que se vea porque es del mismo color de la cajita Entonces pues no lo voy a abrir Y del lado de abajo pues no se puede abrir Pero esta la pedí para tener en stock Porque ya no tengo stock casi de perfumes Ni de mujer, ni de hombre De hombre de plano ya no me queda ninguno Y de mujer me quedan como dos o tres Entonces quiero empezar a armar mi stock Porque pues bueno, ya se viene la navidad La época de la gastadera Entonces uno quiere dar un regalito por aquí y por allá Que el intercambio Entonces por eso quiero armar mi stock Y pedí este, es el de Pure Vibes Es el de color amarillo Pero les dejo la foto por acá Para que se den una idea de cómo se ve en el catálogo Y este aroma es muy rico Tenía los probadores Pero los obsequié a la chica que me compra mucho pedido Entonces pues para la próxima campaña Me voy a pedir las muestritas Lo siguiente que también tengo por acá Es este que es una fragancia Que es de Spa Collection Este es del aroma de lavanda Y es de 100 mililitros Aquí está Y de este viene con este jaboncito también Este trae 180 mililitros Y dice que, bueno, también es del aroma de lavanda Pero dice que tiene efecto purificador Y relajante aroma a lavanda Aquí está, miren Pues se ve bastante bien Esto también puede ser como para un tipo regalo Y en mi stock tengo también la cremita de manos Entonces pues bueno, ya estaré haciendo como un paquete O un kit para poderlo vender en Navidad No sé, ponerle un moñito O con alguna de las bolsas que están en la liquidación web Entonces pues igual aprovecho y compro una bolsita Y pues ya lo armo así, todo muy bonito Entonces pues bueno, espero que se venda pronto Lo siguiente que sale por aquí es esta cremita Que es de, igual de la línea de Spa Collection Pero esta es en el aroma de verbena Y tiene 75 gramos El siguiente producto que sale por aquí Es esta paleta de Studio Lock Que esta creo que también me la mandaron por el concurso Porque esta no la reconozco Y ya revisé la factura y viene gratis Entonces también esto fue parte del concurso chicos Y la verdad que qué bueno Porque esta paleta me gustó Y aparte pues se siente bonito Ganarse algo en un concurso Solo por pasar pedido Entonces pues no tuve que hacer prácticamente nada Solamente pasar pedido de campaña número 15 y 14 Bueno la 14 no la metí Pero la 15 sí Entonces si ustedes todavía no meten la 15 Entonces métanlo Porque seguro les va a llegar algo bonito de premio Tengo una parecida Nada más que no sé si sea la misma que yo tengo Pero creo que sí Que ya les había enseñado en un video No recuerdo exactamente en cuál Pero tengo un video donde bueno Les enseñaba que tengo igual esta paleta Y el contorno claro Yo lo utilizaba como polvo compacto Para toda mi cara Así sellaba mi maquillaje El contorno oscuro ese no lo pude utilizar Porque sentía que cuando lo utilizaba Me quedaba como un tipo paño Como que siento que ese tono café no le quedaba a mi piel Y bueno ahí lo dejé El bronceador igual ahí los tengo El rubor ese sí fue el primero que me terminé Era como entre duraznito y rosita Y me gustaba mucho Porque se veía la piel bien natural Y me gustaba mucho Entonces por eso me lo acabé rápido Y el iluminador igual Era como un tono entre blanco y doradito Y me gustaba también demasiado O sea hacía ver la cara bien bonita Pero bueno sí le di un buen uso Pero ya al final se me cayó la paleta Y se rompió Entonces pues bueno ya ahí terminó Todo tirado el iluminador Pero sí esta paleta sí me gustó mucho Lo siguiente que me pidieron fue esta Este gelcito que es para cejas y pestañas Es de Secret Lash Y este gelcito pues es prácticamente Pues como para aplacar esos pelitos de la ceja O para enchinar las pestañas Y nada más poner un poquito de esto Para que se vean más naturales Ya si no queremos poner este máscara O algo así pues ya nada más con esto Y ya se ven como que un poquito Enchinadas las pestañas Y ya se ve más natural Lo siguiente que también pedí para mí Fue este Ahora sí me pedí varias cositas para mí Y bueno fue este Que es un iluminador de 4 gramos Y este lo pedí en el tono gold Siguiente que sale por aquí Son estas tres cositas Que la verdad no reconozco Déjenme les digo el tono en el que llegó Es el tono malva Y este otro es de la línea de Essica Pro Signature Y este llegó en el tono rosa esencial Lo otro que llegó fue este Esta máscara de pestañas Que vence en julio del 2022 Y esta es la Mega Full Size A prueba de agua Esta me gusta mucho En esta versión Que es a prueba de agua Porque esta fórmula No baja el rizo O sea te enchinas las pestañas Y ya no te las baja Y entonces siento que dura Bastante bien así Las pestañotas bien enchinadas Lo siguiente que sale por aquí Son estas dos muestritas De Bio Resist Estas son cremas faciales Bueno Una es crema facial Y la otra es loción facial Hidratante Con factor de protector solar Del 30 Y bueno Esa tiene 5 mililitros Y esta otra Tiene 5 gramos La que es la crema facial Estas tampoco las pedí Estas me llegaron así Automáticamente Lo siguiente que pedí Fueron estas Cuatro muestritas Esta primera Es de nuevo aroma De Saison Que es el Dancing Sunset Pedí también Las tres muestritas De las nuevas fragancias De Essica Que son los de Emotions Este rojito Es Emotions Happy El amarillo Emotions Energy Y el tercero Que es como moradito Dice que es Emotions Calm Y cada muestrita Trae 2 mililitros Entonces las pedí Para poderles hacer reseñas Entonces van a tener No sé si hacer por ejemplo Estas por separado O estas juntas Y este en otro video Pero bueno De que les voy a hacer reseña Pues eso sí De hecho para eso las pedí Y luego sale por aquí Otra muestrita Que bueno De haber sabido Que me la iban a mandar No hubiera pedido la otra Pero pues bueno Ya si la tengo en el muestrario Por si no sé Se ofrece que alguien La quiera conocer Pues ya la tengo ahí Si bien esta es más chiquita Esta no tiene ni un mililitro Pero igual sirve La siguiente muestrita Que pedí Esta también yo la pedí Es del nuevo Shampoo con acondicionador De Essica Es de la línea De Essence Pro Que dice que nutre Y repara Y que además Tiene queratina vegetal Y lipoproteínas Ah y algo Que me llamó la atención Es que dice Que es 100% vegano Que no tiene sal Ni parabenos Entonces por eso lo pedí Porque lo quiero probar Entonces pues bueno Igual lo pruebo Y ya más adelante Les digo que tal me funcionó Luego viene aquí el flyer Que me emociona mucho Porque ya es el adelanto De navidad Entonces en este flyer Vienen un montón De paquetes O de kits De navidad Entonces bueno Ya nos podemos adelantar A estas fechas Lo siguiente que sale por aquí Son los tres catálogos De la campaña 17 Que este es el de Essica Ya todo con lo de navidad Lo de Bueno el de Sison Y el de Level Que también trae cosas de navidad Y si quieren ver estos catálogos Igual ya está el video en el canal Les dejo aquí abajito En la caja de información El link Para que lo vayan a ver Y le echen un ojito Y para que se vayan preparando Porque pues bueno Es el mes de la gastadera En el que les digo Que queremos hacer Regalitos por aquí Por allá Y bueno Así ya nos vamos Como que organizando Y haciendo nuestro cochinito Para comprar Varias cositas de acá Y luego por aquí Viene esta hojita Donde dice Felicitaciones Déjenme se las leo Porque no sé si acercándolas Alcance A ver todo lo que dice Pero déjenme Se los leo rápido Y dice aquí arriba Concurso especial Campaña 14 y 15 Felicitaciones Querida consultora Premiamos tu lealtad Has sido ganadora De nuestro concurso especial De campaña 14 Campaña 15 Encuentra y disfruta Tu premio Dentro de tu caja De pedido Campaña 15 Producto Essica Level y Sison Cuenta con nosotros Para seguir impulsando Tu negocio Y lograr lo extraordinario Y pues ya Essica Level y Sison Lo hacen posible Y pues sí Yo la verdad Estoy bien contenta Con los regalos Que me llegaron Entonces pues sí La verdad Muchísimas gracias Velcro La verdad es que Siempre ya sea Una cosita chiquita O una cosita grande Así sea la más pequeñita Pues a mí la verdad Siempre me gusta Agradecerlo Porque pues ¿Quién te lo regala chicos? Lo siguiente que sale Por aquí es Creo que es un concurso Chicos La verdad es que no sé Dice Que quiere ser una De las 10 ganadoras De un kit completo De productos Sison Valorizada en más De 3 mil pesos mexicanos Entonces dice Sison te invita A unirte al Bueno viene el hashtag Katrina Look Con Studio Look Challenge Y dice Katrina Look Con Studio Look Y creo que es un concurso Entonces ya lo voy a leer Más al ratito Y bueno Esperemos que Pueda participar Ah y lo que viene De nuevo En las próximas campañas Son estas paletas Que nosotros podemos Ir armando Ya vienen armadas Pero después si queremos Comprar como que Las sombritas por separado Eso también se puede Y vienen a un muy buen precio Entonces pues Yo no soy mucho de sombras Pero creo que es un buen chance Para poder empezar a practicar Chicos Lo siguiente que me llegó Fue un código Pero nada más Que déjenmelo Tapo Porque aquí viene Es un raspadito De este raspadito Ya habían hablado Algunas compañeras En sus videos Y bueno Es un boleto Como de raspa y gana Aquí viene un código Y dice que son más De 100 mil premios Esperándonos Y bueno Creo que lo tengo Que capturar En la página web Entonces pues bueno A ver que nos ganamos Chicos Pongamos changuitos Para que nos ganemos Algo en este concurso Bueno En este raspadito Y vemos A ver que sale de bueno Ahora si nos mandaron Muchos folletos Chicos Ahora dice Que también aquí Gana por invitar Es información Para invitar A chicas a vender Si ustedes quieren Ingresar a vender Mándenme un correo Que siempre van a encontrar En la cajita de información De hecho Acabo de ingresar A una chica a vender Y pues bueno Ella creo que ya va a ser Su primer pedido Si no es que ya lo hizo Y pues bueno Si ustedes también Se quieren unir A Belfort A vender Pues bueno Ya escribanme Ya les platico Que se pueden ganar Cuáles son los beneficios Y demás Luego aquí viene Más información De algunos sets Para navidad Viene pues bueno Aquí mi factura Y así es como Ya quedó vacía La cajita ¿A qué les digo? Yo quedo bien feliz Porque me llegaron Pues varios premios Entonces yo lo agradezco Enormemente Ya estaba bien emocionada Por recibirlos Y entonces sí Quiere decir que sí Llegaron estos productos Que yo vi desde la web Entonces pues muchísimas gracias Belcor Y yo me despido de ustedes Como siempre les agradezco Que se quedaran conmigo Hasta el final de este video Conmigo Aquí viendo todo lo que me llegó En este pedido De campaña número 15 Y bueno Nos estamos viendo En la campaña número 16 Y en otro video No se olviden de seguirme Por Instagram Se los dejo por aquí Para que nos sigamos Y estemos más en contacto No se olviden tampoco De suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Pasen bonito fin de semana Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho chicos Bye